Nunca diré que me arrepiento por algo que hice en el pasado Porque de no haberlo hecho donde estoy no habría llegado Y quizá por no cometer un error habría fracasado Y hoy estuviera en un campo santo muerto y olvidado Perdonen si les resulta muy pesado mi punto de vista o mi sentido figurado Pero mientras esté vivo nadie me va a hacer a un lado Y menos va a decirme que no puedo si lo que puedo lo he logrado Cuando tenía 13 salí de casa por vez primera Y comencé la aventura de vivir como cualquiera Pero hay una jungla de problemas por allá afuera Y nadie puede evitarlos aunque así lo quisiera Depresiones me envían problemas sin soluciones Y me hice adicto a todo tipo de adicciones No me critiquen por el contenido de mis canciones Y tu camino y el mío tienen distintas direcciones Mi edad no tiene nada que ver con mi conocimiento David era más sabio que su papá en dado momento Jesucristo le enseñó a los maestros del todo el templo Así que no voy a detenerme voy a seguir en movimiento La vida me educó mucho más que la casa y la escuela Y es como una canción cantada sin ritmo y acapella Con altas y bajas y con golpes donde más te vuela Pero gracias a Dios aún viven mis papás y mi abuela Los errores son lecciones, los deseos ambiciones Y el camino está infestado de distintas situaciones Que me prueban día a día, son verdades no ficciones No se quedan en la boca pa' avanzar, todos son acciones Y problemas, pero todo tiene solución No lloro, me desahogo dentro de una canción Lo único que tengo son sueños y mi imaginación Y los míos que son toda, toda mi motivación Y la vida yo la tengo pa' vivir Y mientras yo tenga vida no pararé de escribir Y que me dé la fuerza del alma para sonreír Si al final nacemos y todos nacemos pa' morir Un innato siempre confundido con muchos disque amigos Muy inseguro pero siempre feliz pensando positivo Al seguir con errores en los cuales ya no quería existir Con 19 años encima que alguien se atreva a pisotearme ahorita La vida cambia y los papeles también Para los que me dijeron que nada sería Miren bien tres años de rapero me volví verdadero Y todos esos culeros que dijeron que iban a estar Ahora ya no están en este juego Con una princesa genial y poco particular Una familia sin igual y muy especial De mi tarima nadie me va a bajar Porque fue difícil esto alcanzar Y por eso mismo nadie me lo va a quitar Vengan ahora con el confundido a intentar estar Porque fue difícil esto alcanzar Y por eso mismo nadie me lo va a quitar Porque ahora estoy más seguro que nunca mis niveles van a estar Estuve solo y mucho logro alcanzar Ahora conmigo no se vengan a comparar Y por eso mismo